Un compromiso fuera del país y ellos están entreteniéndose conmigo porque ya la madre y yo hemos hablado y hemos estado en acuerdo. Un accidente donde ambos perdimos, o sea, yo no perdí la vida por un refilón, por un chino. Entonces yo creo que ya deben de resolver ellos el caso del dealer y dejarme muy tranquila. ¿A cuál acuerdos ha llegado porque no fue a fiar? Que ella entiende que no fue a propósito y eso es lo más importante, que ella sepa que no fue a fiar. Intencional, que realmente fue de una manera accidental, donde ambos tuvimos pérdidas, o sea, yo no perdí la vida porque, ¿qué querían? Que para entender que él falleció, que de manera no intencional yo fallecería también. La fiscalía de este distrito judicial se encuentra totalmente atada de mano porque cometió el error de que dejó vencer el plazo que le fue otorgado para presentar una acusación o un archivo de la querella. Entonces ellos se están acogiendo de que el TCS, últimamente, responsable no fue citado, pero obviamente esta persona lo que se está haciendo es que se está dando a la fuga, porque él tiene conocimiento de eso. Esta persona hasta cambió el nombre. Esta persona, que la gente se está dando a la fuga, Gracias. Gracias.